Socavón electoral, ¿qué tiene? A ver, este es un video, póngale play, por favor. Estamos en el edificio de Eurovista. Vamos ahora hacia el Eurolatina 2, que está con el socavón, pero fíjense lo que pasó acá. ¿Quién es un candidato turista? Es aquel que viene los fines de semana a Reñaca a hacer turismo de desastre. Viña no es solo Reñaca. Aquí tenemos 10 veces más damnificado y para colmo con mucho menos recursos. Quiero que Viña del Mar sea una ciudad segura para vivir. Vivas donde vivas. Ya. A ver, muchachos, muchachos, les quiero pedir a los chicos de Real Switch que se vayan ordenando un poquito porque me están moviendo la pauta mucho. A ver, ¿qué es un candidato turista, Pancho Riego? Porque aquí salieron a pegarle a Poduje, pero... O sea, un candidato turista sería aquel que tiene residencia en Viña, que nació y siguió en Viña, que tiene su domicilio en Viña, que tiene su casa en Viña, que tiene su casa al lado de la casa del presidente de la República. Un candidato que conoce... O sea, Iván Poduje es ruletero, es del Everton, es socio del club, va a los partidos. Entonces, están tan desesperados los muchachos de izquierda y también de ciertos sectores de la derecha. Poduje respondió. Tiene cuatro repiedad más, imagínate. Poduje respondió. A ver, ahí está. La candidata del PR Chile, Antonia Pequenino. Ah, ella, la hija de Luca, ha hecho un video de campaña con mentiras y descalificaciones personales. Nosotros jamás hicimos algo parecido con usted. La invito a debatir propuestas. Tenemos para todos los barrios. Usted pone el lugar y la obra. Bueno, que vengan a Sin Filtro, muchachos. Ahora la pregunta. Yo les voy a decir algo. A mí esa cosa es como que nunca he vivido en la comuna. O sea, si a mí me dicen, si yo soy de Huachurá, por ejemplo, y me dicen que el señor Max Luxich quiere salir del mundo privado, quiere entrar al mundo público, quiere traer todos sus conocimientos, su herramienta y quiere ir a trabajar a este lugar, ¿qué le voy a decir? No, sabe que usted no ha vivido acá, no venga. Eso es una locura, ¿no? Además, te doy un argumento a favor tuyo. Según el censo, en buena parte de las ciudades de Chile, la mitad de las personas no son nacidas en la ciudad. La mitad no es nacida en la ciudad. Tengo un viejo discurso. Yo creo que esta señora tiene un punto, Iván, como ya, pues, le vemos el nivel, debatamos las propuestas para los vecinos de Viña, y yo creo que ella sí es talentosa. Porque el objetivo de este video es justamente lo que estamos haciendo ahora. O sea, no había nada, yo no sé quién la conocía. ¿No importa o no importa vivir en la comuna? No, pero el tema de lo que se... O sea, yo creo que son las propuestas. Pero ella dice otras propuestas, ¿no? Pero hay un margen legal. Ella dice otra. ¿Turismo electoral? Lo interpreté de otra manera. ¿Ah, de qué manera? Ella dice, yo entiendo, que le está imputando, entiendo que son dos excepciones. Una es turista en el sentido de extranjero, y lo otro es morbo. Es ir con tu teléfono, aprovechar el socavón para sacar una ventaja a partir de una tragedia. Es una crítica doble, la segunda tiene sentido. La primera, estoy de acuerdo contigo. Con Iván es muy difícil hacer eso porque... Iván no saltó mi devoción, te digo al tiro. Pero Iván sí tiene la trayectoria en el servicio público de haber participado últimamente en la reconstrucción. No, pero además es experto en tema urbanismo y arquitectura. O sea, a ti me puede caer viendo mal, Iván Podujo, que pudiste pasar a tu papá en medio de un tanto duro. Pero es buen punto. Pero el currículum que tiene, él pesca su currículum y se lo pone encima a Macarena Ripamonte porque Macarena Ripamonte era DJ. Ajá, ese es el currículum de Macarena Ripamonte. Tocada electrónica en fiesta. No, a mí lo... A ver, quiero escuchar a Aguilera. Aguilera, vamos. Se equivoca. ¿Quién se equivoca, Pancho Rego? O Rego, se equivoca. Es malintencionada la información que están dando. ¿Pero era DJ? Por supuesto, como hay personas que son... Ah, chuta, chuta. No, 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 no. Pero no, las personas no son solo una cosa. ¿Pero o sea, qué les pasa? No, no, no. Ah, no, pero voy a hablar por el frente amplio. No, como padre, hablo por la oposición. No, 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 no. La alcaldesa que decía... No me dieron un socavón acá, muchachos. ¿Y quién le dio respuesta? ¿Quién le dio respuesta? Aguántalo un poquito. Mutealo todo. Mutealo todo. Muteemelo todo. Van a hablar todo, muchachos. Necesito ordenar el programa. Pajarito, aguántate un poquito que voy contigo. Un pan chorrego, aguántame, por favor. Ya, Aguilera. No, o sea, lo que pasa es que no se puede, en este caso, venir a socavar, ¿cierto?, la soberanía popular. O sea, ¿quién pone a Macarena Ripamonti al mando del municipio de Viña del Mar? No es ser porque sea DJ, es porque ganó una elección con las características que ella tiene de un liderazgo de mujer, un liderazgo que se proyecta a nivel nacional, que hemos podido normalizar una comuna que tu sector dejó en el basero. Mire, ustedes 20 años estuvieron, 17 años estuvieron, 17 años, 17 años estuvieron al mando de Viña del Mar, 17 años, le pagaron a los trabajadores con sus cotizaciones, con sus cotizaciones previsionales. No renovaron, por ejemplo, la flota de camiones que nuestros camiones, a propósito de la emergencia, eran una vergüenza en comparación respecto de los otros municipios. ¿Quién estuvo durante 17 años al mando? Pero no te arranques, no te arranques, hazte responsable, hazte responsable. Hemos normalizado, hemos normalizado, hemos normalizado el municipio de Viña del Mar, aunque a ti te duela, aunque te duele y te moleste. Y lo que yo quería decir respecto de la... Lo que yo quería decir respecto de la fiscalía, de la fiscalía y por qué a propósito, y se tocan los temas de que hay un seco político con respecto a Daniel Hado, es porque la señora Virginia Rellinato, que tiene causas abiertas de horas extras, que no salió a cobrar más de 100 mil millones de pesos, que eso fue lo que nosotros hicimos con la auditoría forense, no salió a cobrar platas que le corresponden a los ciudadanos y ciudadanas de Viña del Mar, esa señora hoy día anda comprando tranquilamente en el mall de Viña del Mar y la fiscalía no ha querido procesarla, no ha querido imputarla frente a las responsabilidades que tienen en el descalabro que nosotros tenemos en la Corporación Municipal. ¿Cuánto fue el descalabro que dejó? 20 mil millones de pesos. Seguramente son los mismos contactos que la municipalía tenía ahí con la justicia. Eso es lo que yo estoy diciendo. Háganse cargo, háganse cargo. No pueden, no pueden, no pueden venir a imputarnos cosas que nosotros hemos trabajado duro para normalizar la ciudadanía de Viña del Mar, la comuna de Viña del Mar y su municipio. Y eso lo puedo defender en donde sea. En donde sea, la verdad, yo, mire, acá hacen un informe. En el periodo de administración en Viña del Mar, por ejemplo, al gerente de la Corporación, Jorge Sea, le están pagando 8 palos cuando el gerente anterior ganaba 5. Compadre, entre un 15 y un 30% de aumentos de la planilla de sueldos en la municipalidad de Viña del Mar, te la están llevando para la casa. No seas caradura, compadre. Yo le pregunto a los vecinos. Entonces, es un poquito de decencia, compadre. Yo le pregunto a los vecinos. Es un basural, es un basural, Viña del Mar. Es cosa de darse una baja. Aguante un poquito, que termine. Quiero hablar de Jorge Sea. Jorge Sea es un académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Pero gana 14 palos o no? No, no gana 14 palos. ¿Cuánto gana? Gana 8 millones. ¿Cuánto gana al exterior? A ver, espera un poquito. ¿Cuánto gana al exterior? 5. ¿Desconozco? 3 palos. Desconozco. Ah, ¿no se acuerda? Ahí es pajarito. ¿Qué es pajarito? ¿No sabe dónde está parado? Un pajarito tierno. 3 palos. ¿Por qué? O sea, estás haciendo el ridículo. Estás haciendo el ridículo. Porque me estás personalizando un problema que no es mío. Estoy diciendo, estoy diciendo honesto. Pajarito tierno. Estoy siendo honesto. Que vuela. Estoy siendo honesto. Estoy siendo honesto, viejo. Pajarito tierno. Mira, una corporación, es que no me deja terminar, entonces quiero argumentar, dice tontera y no me deja argumentar. Cierra, cierra Alejandro, a ver, cierra. Una corporación como la Corporación Municipal de Viña del Mar, que tiene a su cargo 5.000 trabajadores y trabajadoras y que ofrece un servicio de salud pública y de educación pública, por supuesto que requiere los mejores profesionales. Y esa remuneración, y me parece raro, que de ahí al frente, es legítima frente a eso. Estamos atendiendo a 320.000 ciudadanos de Viña del Mar. A ver, 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 a ver. Muteame, 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 a ver, muteame a todos, muteame a todos, muteame. Pancho, muteame, muteamelo a todos, por favor, porque aquí... ¿Vas a seguir cayendo abajo si te tengo respuesta para eso? Muteame, muteame. No, si va a seguir el cruce, la bilateral entre Pancho Rego y Aguilera va a seguir, pero aguántame un poco. Pancho, me piden de arriba que por favor se muteen. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme por favor un segundito. Quiero preguntarte algo. Aguilar, espera un poquito. Ya voy contigo, ya voy contigo. Yo me acuerdo en una de las promesas del presidente de la república, muchachos, yo me acuerdo en una de las promesas del presidente de la república, eran los sueldos, ¿cierto? Que nadie, que nadie iba a ganar, si no me equivoco. Muchachos, muchachos, a ver, Connie Juven, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, está difícil, se me está poniendo un poco difícil. Aguántenme un poco. Chicos, el presidente dijo que nadie iba a ganar aproximadamente, ¿cuánto era? Más de 5 millones, ¿cierto? Era el 10 por, ¿cierto? Más de 10 sueldos mínimos aproximadamente, o 4, una cosa así. Y usted me está diciendo que un funcionario de la corporación se mete 8 palos. Y eso está bien. Es un profesional que tiene la responsabilidad de sacar adelante la corporación para el servicio de los viñamarines. Eso es lo que ganan generalmente todas las corporaciones, ganan 8 palos, digamos. Laura, Laura Hernández Norambuena, hermana del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el senador Jaime Guzmán, obtiene 14 millones de pesos. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame. 14 millones de pesos al mes por dirigir el Centro Comunitario de Salud Familiar en Viña del Mar. A ver, espéte, repítemela, repítemela. 14 millones de pesos. Pancho, Pancho, bájame un cambio, bájame un cambio. Chorro. A ver, bájame un cambio. Espera un poquito, pajarito, voy contigo, te lo juro por Dios, pero espérame, por favor. Ah, cuente. Pancho, Pancho, espera. Te la quiero preguntar de nuevo, Pancho, porque tú me estás diciendo que la hermana de Norambuena, Laura Hernández Norambuena, cobra 14 millones de pesos al mes por dirigir el CESFAM. Estás armando la empresa estatal del litio. Compadre, 14 palos. 14 palos. Fuente ex antes, por si lo quieren buscar y revisar, nos lo estamos inventando. Por defender, pero tú sabes bien que no. Yo lo tengo por dos palos, por dos palos, por dos palos. Pancho, necesito que hablen acá. No, yo no tengo los antecedentes. Yo los tengo, yo los tengo. Los tiene Alejandro, que se ha defendido muy bien. Pero tengo una reflexión de otro tipo. Tengo una reflexión, no de mi ironía, tengo una reflexión de otro tipo. El tema de los sueldos lo instaló el presidente Boric cuando era diputado. De una manera, a mi juicio, demagógica. Que lo queríamos pagar. Que era súper interesante, era que el parlamento, cuál era el sueldo correcto de un parlamentario. Y inventaron toda una ofensiva que todos más o menos apoyamos. Que era efectivamente la discusión de cuánto debe ganar un diputado y un senador. Solo un paréntesis. Y bajaron. Exactamente. Más o menos porque hicieron una pequeña trampa. La pueden recuperar por otro lado y compañía. Pero se armó una discusión muy interesante de cómo debe vivir un alto funcionario regulador. Porque no tendría sentido que alguien de la Comisión de Minería, que en un artículo pueda beneficiar a una empresa por 2.000 millones de dólares, esté ganando 500 lucas porque esa persona tendría un incentivo inmediato a la corrupción. Por tanto, todos los países desarrollados han dicho, mire, tenemos que buscar una manera en las constituciones que han grabado, ustedes son abogados, y no hay que hacerlo para comprenderlo, en la constitución que ha grabado el cargo de diputado. Se le da un rango muy alto y se igualó la remuneración de los ministros a los parlamentarios que se consideró que eran de un poder tan importante que tienen que ganar. Eso resulta, y aquí no tengo los elementos, y no creo para nada que haya mala fe en esto, porque te conozco con los ojos y te transmite buena energía, no tengo los antecedentes. Está como mi austral usted. Totalmente. Es mi nuevo personaje con 50 años, mañana cumplo 51, el día siguiente. Y somos géminis también con la compañera Cantuarias. Acuérdese que el 11 fue día del Día Internacional. Sí, ya pasé por ahí. Bueno, no me desconcentren. Lo que voy es que me parece que en el contexto de la discusión de las remuneraciones es jodido el dato que se da. Y yo tengo tendencia más bien a apoyar a Ripamonte, que no he visto en mi resta vida, porque me parece que es la alternativa desde lejos. Yo no soy ni vecino de Viña, ni tengo segunda ni tercera propiedad en Viña, pero estoy más bien porque triunfa el progresismo en eso. Dicho esto, la pregunta es cómo se explica efectivamente un sueldo de 14 millones cuando se hizo una escandalera, porque los diputados ganaban, ayúdame a usted, siete. Y los diputados, ahí una pregunta abierta. Y me parece una chuecura subrayar que la hermana no era muerta, lo mismo. Igual un datito, igual un datito. Ya, saquémoslo. Un dato. Saquémosle ese cherry pick. Dato de fascistán. Ya, saquémosle de fascistán. Fajistán. Sí, es un dato de fascistán y por eso lo dije. Dato de fascistán, maldad, porque no tenía nada que ver. No había dado cuenta. Además yo caigo en la trampa, lo repito. Dato de fascistán, voy dándole más importancia. Caigo en la trampa. Pero dicho esto, sí llama y lo haría con mejor energía que Pancho. Con mejor ánimo es llamar la atención, porque es difícil entender que alguien tenga más responsabilidades que un diputado de la república que elegir las leyes que tienen impacto a 30 años, que regulan sectores de miles y miles de dólares. He dicho compañeros y compañeras. Connie Huy, vengo contigo pajarita para que me pare la defensa. Sí, no, es que yo tengo, a propósito de lo que decía Marcos antes, el tema pasa primero por un doble estándar brutal. De hecho, en parte, la gran campaña que hizo este revolucionario presidente Gabriel Boric, de vamos, acá no va a haber ni un pituto, está lleno de pituto, acá no va a haber más operadores políticos, está lleno de operadores políticos. Ahora entiendo que el número es cercano a 100.000 nuevos funcionarios públicos. Pero Connie, esa te la hacen todos. Pero déjame, déjame ir al punto. No se preocupen porque nadie más va a ganar más allá de un determinado sueldo mínimo. Oye, esta niña no sé si será una especie como de astrofísica, o no tengo idea de cuál será su currículum, digamos, pero al menos los consejeros del Banco Central, que ganan en función de los más altos cargos ejecutivos en lo privado. Por la alta responsabilidad que tienen, por el hecho de que toman decisiones como, por ejemplo, tomar las medidas para poder calmar la inflación, porque tienen información privilegiada. Los consejeros del Banco Central, que son los que deberían ganar más en línea, ¿cierto?, con lo que serían los cargos ejecutivos, ganan los consejeros, bruto, ganan 14.919.000 pesos. Líquido ganan 10.595.000. Me va a venir a decir que esta señora que no la conozco, Laura Hernández Norambuena, es equivalente, hará algo tan importante como para equivalente a la consejera del Banco Central. Porque la realidad, y de hecho es preocupante, es preocupante lo que señala Alejandro, porque dice, no, pero es que es de la corporación, así queda lo mismo. No, no estoy diciendo, no he dicho eso. Voy para allá, voy para allá, aguantame. No lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho, no es con detalle de sueldo por mes. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante? Porque significa entonces que se ocupa el subterfugio de la corporación para poder contratar con esos sueldos, porque en el estatuto administrativo... Dicho lo que dice la CONIJU, y quiero parar un segundito. Esto lo hacen todos, muchachos, en todos los municipios, en todos los municipios van y te empiezan a manotear. El 50% de los municipios en Chile están siendo investigados por Contraloría, Contraloría, contratan al amigo, que la corporación, que la hora extra... Y eso es derecha-izquierda, CONIJU, pero de todos lados. Todos sabemos que hay ciertas comunas que se las tienen sacudidas. Yo estoy diciendo que no hace campaña arrancando vestiduras como si fueran los paladines de la novedad. Un dato del sueldo, ojo, un dato del sueldo, muy pequeño. Ojo que no son 14 o 15 millones de sueldo. Lo tengo del Consejo del Banco Central. El sueldo de abril, 7.668.042. Que suman por asignaciones diferentes donde pueden haber viáticos, viajes y otro tipo de cosas. Le vamos sumando. No, 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 eso no es sueldo. Eso no es sueldo. Pero la hay sumando, por favor. Pero cuidado, porque la remuneración de ella son 7.6 millones. Ya, pero, ahora, espérate, no, no, no. Pero que el presidente gana menos... No, Nico, pero aguántame... No, 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 aguántame un poco eso, porque si mi sueldo... No, 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 no. Ahora, espérate, no, 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 no. No, Nico, pero espérate, no, 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 no hagamos los vivos acá. No, no hagamos los vivos, porque si a mí me contratan por tres y resulta que me pagan el colegio, me pagan la benzina, me pagan la comida, es más de tres. No sé que hayan habidos viajes a regiones. No, si ahí te lo empiezan a dibujar. Habría que ver el detalle. Habría que ver el detalle. Febrero. Habría que ver el detalle. Sueldo base, sueldo base. 155 mil pesos. Marzo, 11 millones 747 mil pesos. Pero sueldo base, sueldo base. Oye, parece que viajarte todos los meses. Sueldo base. Uy, qué raro. ¿Sueldo base? Sí, pero ahí llega 14 igual. Todos los meses. Sí, pero si tiene que viajar y pagar alojamientos. Yo no... Vuelve a insistir. No soy yo que de la agenda. Pero vamos a lo que es. A ver, a partir aclarando un poco lo malintencionado de la discusión. Y de los elementos que se han entregado. Laura Hernández Norambuena es directora de un centro de salud comunitaria en un sector altamente vulnerable de nuestra comuna. Es directora de un centro comunitario? Perdón, de un centro de... Un Cefam. ¿Cómo Cefam? Cefam, Cefam, Cefam. Cefam Las Palmas. Cefam Las Palmas. Es un centro de salud familiar. Centro de salud familiar. Ella ingresa al servicio público el año 2001. O sea, no tiene nada que ver. Es una funcionaria de carrera que ha cumplido con todo lo que significa la carrera funcionaria que nosotros como corporación municipal y que además no fue producto de esta administración, sino que fue producto de la administración rellenato, entregar los reajustes que finalmente decantaron en esos sueldos. Yo entiendo de que las remuneraciones no se pueden bajar a título, digamos... Solo pueden subir ahí. O sea, solo pueden subir. Mira, qué maravilla. Además, además... Una maravilla. ¿Dónde va a ir a pedir pega ya? Además, además... Hay cosas que políticamente es importante también tener presente en el caso de Viña del Mar. Viña del Mar es la comuna que tiene la mayor cantidad de servicios sanitarios privados. Por lo tanto, la presión que tiene el mercado privado sobre el sistema de salud pública es muy alta. Y por lo tanto, generalmente tenemos fuga de médicos y de médicas que se van... Entonces, el talento de ella también es retener a esas personas. Entonces, tenemos nosotros una escala remuneracional que también tiene que ser presente frente a lo que está ocurriendo en Viña del Mar. Y para terminar, lo que yo quiero decir es que durante este último proceso han habido reajustes también salariales bien importantes en el sector público que también, por supuesto, decantan en esto. Porque las remuneraciones de los funcionarios de la salud, para que se sepa, están también anclados a la negociación del sector público. Y eso ha ido para una funcionaria que tiene más de dos décadas de carrera, tener el sueldo que tiene dentro de las condiciones de Viña del Mar. Barbara, ¿qué le parece a usted que es profesora? Yo, 20 segundos. La verdad es que el problema de los sueldos, yo quiero volver a lo que planteaba Marcos, porque a mí me parece que cualquier profesor es impensable un sueldo de 14 millones. Ya, ok, son 7 millones, no son 14, de 7 millones. Con Viático, además, igual que todos los diputados de derecha, de centroizquierda, de todos los últimos 30, 40 años. Los diputados son lo mismo. Me parece que hay un problema que no es ético, sino que es material. O sea, de verdad, ¿cómo los políticos van de verdad a ver la realidad que vivimos los profesores? Que viven los profesionales en los colegios, también en los CEFAM, pero no los directivos. O sea, es la misma diferencia que hay entre la rectora de la Universidad de Chile y los académicos del bajo clero, por así decirlo. Creo que es una expresión de la desigualdad que sigue en Chile que hay que enfrentar. No, 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 aguanta un poquito. Ya, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. ¿Con qué vinimos a la vuelta, Euge? Entre, ay, 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 vicepresidente de la Cámara presenta nuevo proyecto para retiro del 10% de fondos. Pero este es el mismo que el nuevo retiro, ¿no? O es otro. Ah, se suma. Ah, uno de los tantos. Ya, a la vuelta nos metemos con un nuevo retiro y cómo va a sacudir eso al mercado. Gracias.